No, no lo hagan así, salón Ahí va a explotar la luz Giovanni, cuidado Ay, qué lindo Cuidado ¿No se ve Giovanni? Sí, se ve brincando Ay, que le lo pido así Guau Qué lindo Qué lindo Pa' YouTube No se acaba Sígueme Tiabra, te está quemando Suéltalo Esa rayo Sígueme Sígueme